... Que se ha lucido este fin de semana... ...en Madrid, no, no es Cataluña, venían aquí estos señores, algunos habían dejado el tractor, no lo digo con ningún tipo de ironía, no, no, es que literalmente son los mismos que han utilizado los tractores para parar Cataluña, porque por lo visto lo mejor que se les ocurre para relanzar su pueblo o su país, como dicen ellos, que evidentemente no lo es, resulta que lo mejor que se les ocurre para relanzarlo es pararlo, no sé, es un tipo de concepto un tanto extraño, pero no intentaré yo entrar en la cabeza de los separatistas, no vaya a ser que acabe igual de loco que ellos. Ahí los están viendo, Quintorra, Artur Mas, gente que ha estado lanzando, que sigue lanzando en estos momentos, que defiende un golpe de Estado, ahí ven algunos de sus principales diputados de Esquerra, el señor Tardá, que libremente pueden hacerlo en Madrid. Sí, mi pregunta, ¿se podría hacer esto mismo sin protección policial en Cataluña? Es decir, plantarse ahí los ven delante del Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Madrid, ¿lo podría hacer un grupo de personas sin protección policial en Cataluña? En estos momentos, por ejemplo, en Gerona, te vas a Gerona y alguna de las poblaciones separatistas haces esto mismo, ahí se les ve con una cara de preocupación, como pueden ver todos ustedes, tremenda, lo digo con toda la ironía. Ellos lo pueden hacer porque en Madrid hay una cosa que se llama libertad. En Cataluña, cada movilización que se ha realizado para defender la Constitución, el Estado de Derecho, la Unidad de España, ha tenido que ir escoltada sistemáticamente por policías. Eso sí, en el momento en el que se rebasaban las 400.500 personas, lógicamente, hacía falta menos presencia. Pero en cuanto el grupo era atacable, y lo digo con toda la intención, automáticamente o estaba protegido por fuerzas policiales o se enfrentaba a los CDR. Ellos aquí lo pueden hacer, con carteles ya lo venden, no pasarán como si ellos fuesen los defensores de las libertades. Bueno, cuando lo que están haciendo es literalmente cargarse las libertades en Cataluña e intentar trasladar ese sistema de violación del Estado de Derecho a toda España. Ahí los ven, autodeterminación, es decir, han venido a Madrid a decirnos que quieren robarnos a todos los españoles una parte y que consideran un derecho suyo el robarnos a todos los españoles una parte de España. Esto es lo que entiende la mentalidad separatista por derechos suyos, que básicamente es arrebatar los derechos a todos los demás. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de ese arranque de campaña, vamos a hablar de lo que está ocurriendo y vamos a hablar en nada de unas declaraciones de Pedro Sánchez. Les voy a pedir a ustedes que contengan la risa, la risa o lo que ustedes quieran, porque claro, escucharle a Pedro Sánchez decir, después de la que ha montado, que con él la no independencia de Cataluña, es decir, la unidad de España está garantizada, produce cuando menos risa. Pero bueno, ahí ha salido él a decir que con todos los demás, es decir, con los que no quieren negociar con los separatistas, no está garantizada la unidad de España. Pero con él que se pliega, se arrodilla, se subordina, hace sumisión a un señor llamado Quintorra, que ahí lo veían, con todos los del tractor, en ese caso, según él, eso es defender la unidad de España. Bueno, es el cartel en el que está. Carmen Tomás, bienvenida.